Miss y Mr. Durango está programado para desarrollarse el próximo 17 de agosto a partir de las 14 horas en el Auditorio del Pueblo. Este evento es organizado por la Asociación Estatal de Físico-Fructivismo y Fitness del Estado de Durango y entrarán en acción las categorías nacionales por lo que se le recomienda a los diversos competidores pecar parámetros y puntos a calificar de acuerdo a su categoría. Las inscripciones se llevarán a cabo el día del evento en el Auditorio del Pueblo por lo que todos los atletas que se están preparando para competir pueden solicitar informes a través de las redes sociales de la FED o comunicarse por WhatsApp al 618-293-8700 en horas hábiles además del correo electrónico presidenciafed.hotmail.com Cabe mencionar que el primer lugar de cada categoría obtendrá un bonito trofeo así como transporte y hospedaje designado por la asociación para participar en el evento nacional mientras que el segundo y tercer puesto se harán acreedores a una medalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!